Hola, ¿cómo están? Soy Lady Jiménez, otra vez por aquí. Estoy aceptando de nuevo el reto de Nail Time, así que vamos a ver cómo nos va esta vez, así que vamos a empezar. Antes de empezar, les quiero agradecer a todos los que votaron por mí en Guerra de Pinceles. La verdad, disfruté muchísimo haciéndolo. Si no han visto todavía Guerra de Pinceles, vayan a verlo y todavía pueden seguir votando por quien quieran. Así, ahora sí vamos a empezar. Este reto en Nail Time consiste en que vamos a sacar esmaltes al azar de la estrella de la muerte, así que no vamos a saber qué colores vamos a tener. Va a ser un reto a nuestra imaginación a ver qué podemos lograr con los esmaltes que debamos a tener. Entonces, voy a empezar a sacarlos. Ok, tenemos púrpura de más glow. ¡Ay, qué lindo! Este es palo de rosa de Belguer. Ok, tenemos un azul. ¡Ay, no! Voy a sacar otro. Y uno rosado de chicha. Ya sé qué voy a hacer en las uñas. Voy a usar una técnica que se llama Smooshy. H tiene un video tutorial que va a estar dejándolo en la descripción en alguna parte de la pantalla. Y lo voy a hacer una parte del diseño directamente sobre las uñas y otra parte sobre la mat para que sea un poquito más fácil de manejar. Así que, vamos a empezar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gracias por ver el video. Bueno y este fue el resultado del nail time, la verdad los colores combinaron muy bien, a mi me encantó el resultado. Díganme ustedes en los comentarios si aprobé el reto, si ustedes llevarían este diseño en sus uñas. Les recuerdo que pueden encontrarme en Instagram como a arrobalady-jimenezcu, igual H les va a estar dejando el arroba por aquí en alguna parte. Y muchas gracias a H la cocedora por volver a creerme en esta sección. ¡Chao! Vamos a sacar esmaltes al azar de la estrella de la muerte. No te miren, ahí queda cuando te miren. ¿Digo la estrella de la muerte? De esta esfera, la esfera de la muerte y como van a ser colores... Sí. Dije, espera, no solamente voy a decir que voy a sacar esmaltes de aquí. La estrella de la muerte. Está bien. No sé qué decir. Solo voy a ir pintándome las uñas. No sé qué decir.